Una cosa, allí escribí una de estas canciones también que está en este obrero del canto, se llama Piel de Guanajo y dice así, sí señor, ¡no! Piel de Guanajo 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 Piel de Guanaju 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 Viva la Patagonia, viva la Patagonia, viva la Patagonia, viva Pregado, viva las dos de Caucho, carajo.